La policía provincial de Ontario está investigando por qué uno de sus agentes atropelló en repetidas veces a un perro al que después remató con un disparo. Según la versión del agresor, pensó que se trataba de un coyote. Sin embargo, la dueña del animal le ha denunciado. Incluso si se tratara de un coyote, un mapache o algo por el estilo, no tratas a los animales de esta forma. Simplemente no está bien, ha firmado Karen Sutherland, la dueña de Merrick, el perro a la cadena CBC News. Como prueba, tiene las grabaciones realizadas por una mujer que pasaba por la zona cuando se produjo la agresión. Tres vídeos que han sido publicados en Facebook. En las imágenes se puede ver cómo la gente atropella al perro en varias ocasiones y luego le dispara varios tiros. La policía se ha disculpado, pero no ha podido frenar un gran rechazo ante este caso de maltrato contra los animales.